Renuncias de altos funcionarios en los primeros siete meses de AMLO Germán Martínez Cazares fue el primero en renunciar a su cargo en lo que va de este sexenio, quien se desempeñaba como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social el 21 de mayo de 2019, al señalar que fue porque se realizó un recorte de presupuesto y personal en esta institución. En su carta de renuncia aseguró, algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. Asimismo, el 25 de mayo renunció Josefa González Blanco Ortiz Mena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales luego de retrasar un vuelo y mencionar que la transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. De igual manera, el pasado 3 de junio, Omar García Harfuch dejó la dirección de la Agencia de Investigación Criminal y Felipe de Jesús Muñoz renunció a su labor como su procurador de delitos federales. Mientras que el mismo día, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia como presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. A los 11 días, el titular del Instituto Nacional de Migración, Donatiu Guillén, también presentó su emisiva de renuncia. En tanto que el caso más reciente fue el de Carlos Urzúa Macías, quien renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este martes 9 de julio. A través de su cuenta de Twitter, Urzúa publicó una carta en la que informó, Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Momentos después, Arturo Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue nombrado titular de la dependencia. A esta lista se suman las renuncias de otros funcionarios, como Clara Torres, responsable del programa de estancias infantiles, y Patricia Bugarín, subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros. ¿Cómo afectarán estas renuncias a la 4T?